Bienvenidos a Janss al canal, hoy os voy a hacer una review, un análisis, no un análisis ultra mega profesional, pero sobre este juego, Sunland. Primero que todo tengo que darle las gracias a Alejandra que es la encargada de llevar las redes sociales de Bandai Namco en España, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de probar este juego, es algo que te tengo que agradecer, así como tu continuo contacto y preocupándote por tus diferentes juegos de Bandai Namco, que son todos completamente, como digo, espectaculares. Vamos a dar una review de este juego, voy a ser sincero completamente con Sunland, ¿vale? Sunland es una obra, una de las últimas obras de Akira Toriyama, se nota además por su dibujo, hay un anime que está, creo recordar, en Disney Plus y es un videojuego que me ha llamado gratamente la atención mientras esperamos el Dragon Ball Sparking Zero, la versión mejorada de Dragon Ball Sinoverse 2 y contenido de Dragon Ball. He de decir que, a priori, la primera vez que vi el juego me llamó muy poco la atención, pero una vez lo he probado, el nivel de carga gráfica, el nivel de definición, el nivel de comentarios, los subtítulos, los enemigos, la narrativa de este juego me ha llamado la atención. Es un juego que digo yo que son los típicos juegos que engañan, porque a priori no te hace mucha gracia jugarlo, pero a medida que juegas te enganchas y cuando coges el mando y ves los controles, la libertad de movimiento, ya sabes que este juego va a ser bueno. El renderizado del juego es espectacular, los gráficos son espectaculares, lo estáis viendo, son, es que yo que lo estoy viendo en detalle y lo estoy viendo ahora mismo con algo un poco más de calidad de lo que se transmite en la capturadora, el detalle de los personajes y renderizado es espectacular, es exquisito, os lo tengo que decir. La trama tiene bastante diálogo, es algo que a lo mejor podemos objetar, pero sí que es verdad que a pesar de que tenga diálogo, el movimiento, la libertad de combate, puedes subir de nivel, poner habilidades a tu personaje, que eso es bastante interesante, el mapa es bastante grande, la definición, el renderizado, los personajes, tenemos Belzebub, tenemos a Rao, tenemos a Tief, que le podemos subir habilidades, pueden subir de nivel, podemos ir avanzando y adelantando cositas, podemos ver aquí el modelo de Belzebub, está bastante bien hecho, vale, está bastante bien hecho y engancha. Puedes mejorar tus vehículos y personalizarlos, como veis aquí, podemos añadir diferentes cosas, vale, suspensión, podemos añadir cositas, bueno, esto lo tenemos equipado, el motor lo tenemos equipado, la metralleta, pues bueno, tenemos diferentes estadísticas y va cambiando, vale, va cambiando esto, con lo cual es bastante interesante. Tenemos las misiones, tenemos misiones completadas, tenemos misiones iniciadas que son principales, tenemos secundarias, tenemos cazarrecompensas, puedes guardar partida en cualquier momento, pero sobre todo lo que me ha llamado la atención es el detalle de este juego. Es lo que os digo, yo pensaba que el juego, pues no sé, no lo veía del todo, no me acababa, ¿no? Pero a medida que he ido jugando, espectacular el videojuego, o sea, increíble. Es un juego que os recomiendo mucho para amenizar la espera de lo que es el Sparking Zero, de lo que es el nuevo Tenkaichi 4, por supuesto, y creo que os va a llamar bastante la atención y os va a gustar mucho este videojuego, os va a gustar bastante, ¿no? Yo lo estoy jugando con subtítulos en inglés, pero los subtítulos están en japonés, tenemos aquí al alcalde Thor, es que se ve todo, se ve todo magnífico, se ve todo magnífico. Bueno, se ve mejor que si no ves dos, por supuesto, porque son juegos de años diferentes, ¿vale? Y tiene el toque y la esencia de Akira Toriyama, que eso a mí me gusta todavía más. ¿Te puedes ver el anime? Sí. ¿Yo me lo he visto? No. ¿De qué trata la historia? Eres el hijo de Lucifer, del Cebub, y tienes que ayudar al comandante, bueno, al general Rao, que tenemos aquí, a, bueno, estás en el desierto, a ir a una ciudad, a ir a una especie de paraíso, donde hay mucha agua y abastecer a los pueblos con agua. Fa no fa, ¿vale? Básicamente así es la historia. Así que esta review, cortita, es para recomendaros el juego 100%, os lo recomiendo 100%, si podéis hacerlos con el Sandland, de verdad, lo vais a disfrutar. Nosotros estamos subiendo la serie aquí y cuando la terminemos, la haremos en formato directo en el canal secundario, porque ya sabéis que quiero llenar la lista de reproducción en el canal secundario de videojuegos de habla hispana más larga y más grande posible. Este videojuego lo jugaremos, tal vez no ahora, pero sí más adelante, porque si nos lo hemos pasado una vez, vamos a dejar que el cerebro se oxigene y luego ya volveremos otra vez a jugar a este juego y a completarlo en el canal secundario, donde allí ya sabéis que viernes, sábado y domingo hacemos directos de videojuegos, los intentamos completar y luego se graban y se suben en formato longplay. Recomendadísimo este juego, además estoy haciendo la serie aquí en el canal, podéis seguirla. Para todo aquel que tenga algún tipo de duda, recomendadísimo 100%, os vais a entretener, es un juego para jugar pausado, para jugar tranquilo, para ir leyendo, para ir mejorando cosas. A mí los juegos donde subes de nivel, mejoras habilidades, mejoras objetos, mejoras máquinas, me gusta bastante y os lo recomiendo 100%. Para cualquier cosa, chicos, ya sabéis, podéis seguirme en redes sociales, suscribiros y activar la campanita. Gracias por haber estado aquí, gracias por haberme ayudado como hacéis siempre y nos vemos, por supuesto, en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!